hola niños hoy vamos a empezar en el nuevo unidad recuerda siempre poner tu nombre completo nombre y apellidos porque tienes de repente algún compañero con tu mismo nombre y se me dificulta saber quién era grupo y la fecha ok vamos a leer juntos esto y lo vas a copiar a tu cuaderno ok yo voy diciendo tú vas repitiendo va let's go advertisement anuncio an advertisement is a type of text that we use to communicate to others about an event a product or a business it has the next part un anuncio es un tipo de texto que usamos para comunicar a otros sobre un evento un producto o un negocio tiene las siguientes partes number one headline the name of the event business or product headline es encabezado que es el nombre del evento el negocio o del producto ok slogan una oración que nos hace recordar sobre el evento o el producto slogan no tiene traducción al español pero más o menos es de haber oído algunos slogans durante este tu vida por ejemplo el gancito que suele tener el eslogan de recuérdeme o este suburbia que es moda para la vida real cosas así 3 illustration a photo or drawing about the event product or business ilustración una foto o dibujo sobre el evento producto o negocio 4 for body or information cuarto el cuerpo del anuncio que es más información o nos describe que se vende o que cosas hace el producto 5 contacto donde podemos encontrar lo que está en el anuncio incluye generalmente una dirección la fecha en la que será el evento en qué día se está abierto si es un negocio nos va a decir de qué horas a qué horas está abierto o si es un evento de qué horas a qué horas ocurrirá costo generalmente a veces no viene etcétera cualquier cosa que la persona que puso el anuncio crea que sea necesario incluir ok 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 aquí está ok vamos a ver este anuncio y aquí en las líneas me vas a poner qué parte del anuncio es déjame acomodo el texto para irle eligiendo poniendo juntos ok 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 vamos a leerlo juntos bake my day bakery bake my day es un juego de palabras es algo así como horneame el día es un juego de palabras con el verbo make make que significa hacer y bake que significa hornear hazme el día o horneame el día have a sweet day que tengas un dulce día colorful and tasty cakes whimsical cake pops and delicious milkshakes pasteles sabrosos y divertidos y coloridos pero whimsical cake pops es serían cake pops son unas pelotitas de pastel este mágicas y deliciosas malteadas todo esto sería cuarto open from monday to saturday abierto de lunes a sábado from ten hours to twenty hours de las diez a las veinte horas o sea de diez de la mañana sorry let me resize this me acomodo esto de diez de la mañana a ocho de la noche pero a veces usamos el reloj de veinte y cuatro horas number eight three seven wilton street en la calle wilton número ochocientos treinta y siete en inglés ponemos las fechas al revés si en español primero iría calle wilton y luego el número ocho tres siete entonces la uno what will be bake my day que sería bake my day sería headline slogan body contact or illustration qué parte del anuncio sería el número uno hay sorry qué parte sería one sería headline ese sería nuestro encabezado like my day here the number one is the headline number two here have a seat sweet day que sería que sería este eslogan number three four from here to here de aquí a acá sería el número cuatro que sería y la cinco sería esto que parte de nuestro anuncio sería y el pastelito lo que sería estuvo ahí completo yo ya te regalé dos respuestas ok ahora vas a responder en tu cuaderno estas preguntas sobre la pastelería vamos a leerlas juntos ok a who is this trying to attract a quien está intentando atraer estos este denuncio children eh moms mamás families familias tú decide a quien de estos tres grupos ok children niños moms mamás all the families all the families toda la familia ok b do you like cakes te gustan los pasteles would you like to try one of wake my day based on the sorry on the ad alone te gustaría intentar uno de los pasteles de esa pastelería solamente por lo que ves en el anuncio este if you like cakes ponme me yes i like them si si me gustan sorry yes i like them si si me gustan los pasteles o si no me vas a poner no i don't si te gustaría probarlos yes yes i would like to si me gustaría o si no te gustaría me vas a poner no no i want no no me gustarían ok c what does the ad offer que es lo que nos ofrece ese anuncio me vas a poner los productos que ofrece d what kind of places bake my day qué tipo de lugares bake my day viene al lado de viene ahí en el anuncio pero vamos a ver is a pharmacy es una farmacia it's a supermarket es un supermercado or it's a bakery o es una pastelería ok what time does it open and close a qué hora se abre y cierra viene ahí en el anuncio when is it open cuándo qué día se está abierto ok y siguiente actividad sorry sorry 3 no es que has contestado esto este encuentre un anuncio ya sea de la calle una revista un periódico pégalo en tu cuaderno y señala las partes del anuncio cuál es el encabezado cuál es el cuerpo el contacto etc luego responde estas preguntas who's the target of the announcement quién quién es el objetivo de ese anuncio por ejemplo si es un anuncio de lentes pues me vas a poner si si es un anuncio de útiles escolares puedes poner por ejemplo kids si what does the ad offer qué ofrece el anuncio qué cosas se está vendiendo o qué cosas se anuncia por ejemplo puede ser una convención una fiesta anything if it's a business si es un negocio at what time does it open and close a qué horas abre y cierra si at which date is it open y qué días está abierto si encuentras más bien uno de un evento también ponme qué días y de qué horas va a ser si ok so that's all for this week entonces eso es todo por esta semana please stay safe por favor cuídense mucho with your hands se lavan sus manitas hay que seguirnos cuidando and see you next week goodbye y los de la siguiente semana adiós y y